Vamos allá. Ahora que con el tiempo logre superar. Ahora que me siento fuerte. Aquel amor que por poco me llega a matar. Ahí nomás. Ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me aparto de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me aparto de ti y se me desgarra el alma. Pero me aparto de ti y se borra mi sonrisa. Pero me aparto de ti y mi mundo se hace frisa. Pero cuando riríamos, cuando salíamos. Cuando comíamos, juntos dormíamos. Cuando tú y yo cositas lindas decíamos. Muchos recuerdos de cuando te escuchíamos. Pero cuando te cogí yo de la mano te diré a la cara. Te juro un amor eterno. Como que el único en la vida la prueba que nos pude. Porque tú y yo ya no podemos ver al ex. Ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma. Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace frisa. Cuando me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa.